El presidente Donald Trump y el presidente surcoreano Moon Jae-in han firmado el primer gran acuerdo de la agenda comercial de Trump. Se trata de un tratado de libre comercio. El mandatario dice que los automóviles, los productos farmacéuticos y los productos agrícolas de los Estados Unidos obtendrán un mejor acceso a los mercados coreanos. Estas son las imágenes del descarrilamiento de un tren en el noroeste de Iowa, Estados Unidos, donde 20 vehículos más se vieron involucrados cayendo al río Floyd con corrientes aumentadas debido a las tormentas de las últimas horas. El video de drones de la oficina del sheriff del condado Sioux mostraba más de una docena de vagones destrozados, no se reportan lesionados. Un adolescente indonesio que sobrevivió 49 días a la deriva del mar, dijo que se quedó sin comida en una semana y sobrevivió con pescado y agua de mar. El consulado indonesio en Osaka, Japón, dijo que el joven de 18 años fue rescatado por un barco con bandera panameña frente a Guam el 31 de agosto, aproximadamente 1.200 millas de su ubicación original. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Gracias por ver el video.